Bueno amigos, ahora vamos a comprar la resistencia de un cono. Aquí vamos. Para que vean que voy lento. Ahí está. Ahí está el cono. Lento. Hasta luego. A ver. A ver ahora con esta direccional. O con esta cosa. Con este maldito letelo. Ok. Ya si lo hacemos fuerte. Esto va a dar esta vez. Toma. Y así. Es la resistencia del cono.